Estas imágenes parecen sacadas de una película, pero es la realidad que se vive en Estados Unidos. Es la droga de moda, es la droga que más está usándose y como más se está usando, pues más está teniendo importancia en estos momentos. Se trata del fentanilo, una droga sintética que de 2020 a 2021 tuvo un violento incremento en su consumo, que fue detectado por el gobierno estadounidense por la cantidad de muertes generadas ante sobredosis. Más de 120 mil muertes al año. Estamos hablando de 260 y tantos, 270 muertes promedio por día. O sea, si lo ponemos en horas, más de 10 muertes por hora en Estados Unidos por el uso del fentanilo. Los ingredientes para hacer fentanilo provienen de Asia y la droga se produce en México y Estados Unidos, en las llamadas cocinas o laboratorios, ubicados en bodegas, ranchos o al aire libre en las montañas. Se requiere al menos de tres días para obtener una nueva carga lista para la venta. Son laboratorios que son baratos, que no necesitan bastante tecnología, que los pueden montar en una bodega cualquiera. Se estima que esta droga sintética tiene 50 veces mayores efectos que la heroína y 100 veces más que la morfina. Su distribución tiene un drástico aumento en los últimos años. Será el próximo mes de abril cuando funcionarios de México y Estados Unidos se reúnan en Washington para discutir cooperación bilateral en la lucha contra el fentanilo, que a la fecha no hace más que tomar fuerza. Les está dando mayor poder económico a los carteles y los carteles, por ende, se están armando de más estado de fuerza, como lo hemos visto. Y esto está provocando una violencia en México enorme al disputarse las plazas de producción, de distribución y de venta. No veo planeación, no veo programación, no veo presupuestación y mucho menos evaluación en el sistema mexicano. No veo una política criminal basada en datos científicos.